Miren nada más lo que me acabo de encontrar Otra vez la pinche lunita Espantándonos No sé si habrán visto Una foto de días pasados De cómo se veía Se ve igual ahorita Bueno por las nubes que la tapan ¿Qué onda Sara? ¿Cómo estás? Siempre de metiche va aquí donde estoy Es la luna Bueno pues Hoy vengo a enseñarles Algo que me parece curioso Este No sé si algunos lo conozcan Este taller Esa pinche luz no me deja Bueno ahí está Este taller mecánico Que se encuentra En la colonia Doctores Exactamente En Estoy atrás de De la arena de Ciudad de México Es Doctor Carmona y Valle Pero bueno ustedes van a decir Bueno es que tiene de bueno este taller mecánico A lo mejor es donde lleva al forfi No aquí no traigo al forfi Este taller mecánico Es famoso Porque de día Es esto justo Un taller mecánico Y de noche ¿Qué día es ahora? ¿Mércoles? Bueno no sé qué día hay luchas ¿No? Pero de noche Es una taquería Y dicen que están muy buenos los tacos La verdad es que nunca los he probado Pero O sea si buscan por ahí O les ha salido la nota De que Ah unos tacos que De día Es un taller mecánico Y de noche es una taquería Pues es este Pero así como lo ven Así se ve de día Y de noche Pues aquí en este espacio Que está aquí afuera Ya ponen aquí el puestecito Y todo Y hay un montón de gente siempre Yo Pues cuando hay luchas Pues Se llena más El famosísimo Taller mecánico Que de noche Es una taquería Vamos a ir a dar una vuelta Ya saben como me gusta Andar por lugares Lugares bonitos Lugares bonitos De la ciudad Este Esa casa de allá enfrente Se ve que Creo que es así Ha sido así siempre Tiene así como que Un Sí pues como las casitas de antes Como las del Zócalo Estoy justo enfrente De la arena México La famosísima Arena México No es la arena Ciudad de México La arena Ciudad de México Es de conciertos Esta es de lucha libre Esto no tengo hambre Pues estás viendo que no hay Arena México Arena México Este es un punto turístico Para cualquier persona Si eres mexicano Si eres extranjero O seas lo que sea Tienes que venir en tu vida A ver las luchas Aunque no te gusten Tienes que venir algún día Porque Digo no he venido Yo no Pero dicen que se pone Muy muy bueno Aunque no te guste De todas maneras Si vienes pues es un buen espectáculo Y pues creo que ya llevo Muchísimos años aquí México No sé de dónde Sea la lucha libre De dónde Sea su origen Pero Bueno Este es un No es un tuburio No Este Es un Punto turístico A mí me ha tocado Tener muchísima gente Aquí Que vienen De Rusia Estados Unidos España Y sale Todo el rollo Este Oye Que las luchas De dónde están Y Este Pues A qué hora son Y horarios Y todo el rollo Entonces Les gusta mucho La gente Es así como que Ya Punto turístico La casa de Frida Kahlo El zoo Kahlo Bellas Artes Ah Y las luchas Así ellos lo ven Este Hay cosas bonitas Por aquí Y cosas muy importantes Estoy Justo Es área de Transición Ciudadana Aquí están los juzgados Está la ciudad judicial Algunas personas Lo han de conocer Porque seguro Vinieron aquí A levantar Su trámite De pensión alimenticia Aquí en la ciudad de México Bueno Pues aquí Y Me parece Que los mandan Para acá A uno de estos edificios Cuando les dan Un abogado De oficio Aquí están Los juzgados De lo familiar Creo Todos los juzgados De la ciudad de México Están aquí Creo Dice Instituto de Ciencias Forenses Ah pues ahí En la escuela Que Al ser igual Del poder judicial De la federación De Poder judicial De la ciudad de México Desde aquí Empieza Ahí Construyó en esto Dice Ciudad Judicial Así se le llama A este A estos Pequeños edificios Que están aquí Y es como una manzana Más o menos Todos estos edificios Son nuevos Bueno no tan nuevos Como unos 5 años Junto con ese blanco Que se veía atrás Son edificios Este De juzgados De aquí De la ciudad de México Si algún día Tienen algún Este Una demanda De petición alimenticia Creo que tienen que venir aquí No sé Si se han juzgado Los judiciales La verdad es que No me he puesto A investigar Muy bien Pero Todo alrededor De aquí De la comunidad Está la Fiscalía En delitos Sexuales Está Aquí está El poder judicial De la ciudad De México Si Los que sean Abogados O los que hayan Tenido algo Que ver aquí Con un asunto Relacionado Judicialmente Pues lo han de Conocer muy bien Este otro De oficio También es No le han puesto Nombre Pero Este Es nuevo Este edificio Acá se está Hundiendo Y También por aquí Están Los edificios Que le estaba yo Comentando ayer De que se estaban Cayendo Más bien De que los Están tirando Eran unos Edificios Como el que nos Dijo Mayela Eran así De altos Y ya Los tiraban Completamente Por ahí Había salido Un video No se puede ver Está cerrado Este Había salido Un video La verdad es que No se si bajarme Porque si está Peligroso Aquí Este De Unas personas Que ponían Como unas tablas Entre Para brincar Entre los edificios De lo que estaba Abierto De que Subían Por sus Pertenencias Si Digo No los dejaban Pero Subían A ellos Por sus Cosas Ya los Tiraron Porque ya No se ven Nada más Está cerrado Me imagino Que los Han de estar Construyendo De nuevo Pero bueno Pues así es Como Lo que le da La bienvenida A la colonia De doctores De este lado De este lado Mucha justicia Y dentro De la colonia Pues un chingo De delincuencia ¿No? O es lo que dicen Yo Pues como les digo Como que no sabes Que es ese edificio Pues no No sé Que es ese edificio Este Yo nomás Se los muestro Ustedes son los que Me dicen Que es La verdad es que Nunca he tenido Que unir para acá Así es Nunca He tenido La necesidad Y Bueno Por lo que estoy estudiando Hasta ahorita Tampoco he tenido Que venir para acá Así que no me he puesto A investigar todavía De que De que se trata Cada edificio Pero bueno Por aquí También está muy cerca El hospital general Hospital general De México Está justo Afuera del metro Hospital general Y Ahorita No sé Si Haya gente ahí Pero bueno Ese no era el chiste Vamos a ir Para la colonia Doctores Así a dar una huelga Para que vean Y conozcan La bonita Colonia Doctores Me parece que Cerca de ahí También está La colonia Buenavista Son muy famosas Porque Dicen que Allí encuentras Cualquier refacción Que necesites Para tu coche Hasta ahorita No he tenido La necesidad de ir Andale Ya les cayó La voladora Aquí Policías Y todo Quien sabe que Están haciendo fiesta Hace rato pasé Estaban tomando Y parece que Los policías Ya se pusieron A tomar con ellos En lugar de Remitirlos No me puse A grabar Porque Los policías Luego se pasan De lanza Y que arreglen Sus asuntos ¿No? Bueno Estamos aquí En Vertis Doctor Olvera Yo creo que es El eje 2 Doctor Olvera Pero Quería yo Ah me hubiera metido Ahí ¿Verdad? Si Quería enseñarles Vamos a meterlos En este En esta callecita Este es el eje Eje 2 2 Azur Metemos aquí A la colonia Este Una colonia Pues como cualquier otra Ya a esta hora Ya no hay nada De gente Hay gente Luego drogándose Gente viviendo En la calle ¿Qué más? Pues nada Nada interesante De este lado Más que Pues lo que se oye ¿No? De la colonia Que es muy peligrosa Que roban mucho Yo Alguna Alguna ocasión Salieron reportajes Aquí En twitter Donde estaban Unos policías Creo Pegándole a un periodista Pero que lo pegaron Y después Creo que iban a Destituir a los policías O algo así Había salido Otra noticia Aquí Que en una calle De estas En una vecindad Había habido Una balacera Donde Había muerto Una niña De 7 años En donde Se contaba Entre las víctimas Como a las 2 de la mañana Yo lo que me pregunto Era ¿Qué hacía una niña Como de 7 años A la 1 de la mañana Y en la calle? Bueno aquí en esta colonia Es muy común Ver a la gente Este Pues así en la calle ¿No? Y yo creo que les vale Madre a sus hijos La verdad Semanas después Como a los 15 20 días Se oyó De otra balacera Justo en ese mismo En esa misma vecindad La verdad Es que no sé A qué se dediquen Y no quiero Ponerme a investigar Así que Pues ya sabrán ¿No? Es peligrosa Si andan caminando Si Si andan en coche Yo creo que también No falta uno Que se atraviese Y pues Trate de asaltarlo A uno ¿No? Este Caminando No les recomiendo Que anden por aquí La verdad Porque Si se ve Pues ahí Ahí tiene calles oscuras Ahorita estoy sobre Doctor Barragán Pero vean hacia adentro Está completamente oscura Esa calle En mi vida Les recomendaría Venir caminando Por aquí Aquí adelantito Hay una calle Donde siempre Luego he venido A dejar gente Siempre hay gente En la calle No sé Si no duerman O qué Yo creo que de ahí Es una primaria Hay un montón De patrullas Eso sí Su pinche basura En la calle Todavía hay colonias Que dejan su basura En la calle Esta es una de ellas Es que no debería Existir eso Ya Digo Con tantas leyes Que hay Ya no debería ¿No? A partir de aquí Ya empieza Bueno En la tarde Ya puede uno Encontrar Este Refacciones Para su coche Yo he pasado Por aquí En la tarde Y Pues hay Un montón De negocios Que Ay Que necesitas Que los rines Que las llantas Hay gente Drogándose ahí Que los rines Que las llantas Y que la pieza Y que no sé qué O sea Te ofrecen Y ocupan Ya no ocupan Nada más La banqueta Sino que Ocupan Pues Ya parte De la calle Para estarte Ofreciendo Sus cosas También lo peligroso De esta colonia Son este tipo De callejoncitos Ahí No cabe Mi coche Y este lado Es una cerrada Pero esa calle Atraviesa Del otro lado Pasarla caminando A estas horas Pues yo creo Que nada más La gente Que vive por aquí ¿No? Porque No creo que nadie más Tenga ganas De pasar Por ahí Caminando Aquí adelantito Está la vecindad Esa rosa Que está ahí Ahí fue donde Hubo las dos balaceras No sé No quiero Ponerme A preguntar O a grabar Por ahí Pero Vean Las callecitas Desde el otro Callejón Y un montón De basura ahí O sea Yo creo que es Tierra de nadie A pesar de que Hay un montón De vigilancia Tierra de nadie Aquí hay negocios De comida Ese negocio De comida Que se ve Ahí esa luz Es un negocio De comida Hay otro callejón Ese negocio De comida Siempre está Y yo creo Que ahí Estaba Pues Cuando pasó Lo de Es más basura La balacera Fue aquí Las dos balaceras Fueron aquí Y justo también Por aquí Fue donde Creo que estaban Haciendo un gateo No sé qué pasó Salió una noticia Llegaron periodistas Y creo que Le pegaron A uno de los periodistas Pero le pegaron A unos policías Por estar haciendo Su trabajo Entonces Les digo Ya si los policías Aquí mismo Te agreden Pues entonces Quiere decir Que si está Pues cañón La colonia Pero vean Aquí Bueno ya me salí un poco Estoy otra vez En Vertis Todos los negocios De por aquí Son de Pues de su autopartes Algunos legales Pero que en su mayoría Han de ser legales Ese mucho camioneta Dio la vuelta hace rato Estaba atrás de mí Este negocio De rines Sol a la calle Completamente Radiadores Pero todavía Todavía no estamos En la parte Donde venden Las autopartes Mucha gente Ha de tener Su negocio Legal aquí La verdad Para Unos dicen Que es ilegal Falta que lo comprueben Como todo Este No estoy muy seguro Bien de donde Empieza la colonia Buenos Aires Pero aquí hay otros Rines Autoboutique Rines y llantas El callejóncito Que les hablé Hace ratito Este No estoy bien seguro Pero creo que es muy pequeña Una casita de madera El otro callejón Este Gente Pues aquí afuera ¿No? Nada más se quedan viendo A ver quién pasa Si está peligroso Aquí la verdad Aquí también Este Está Creo que Este edificio De la derecha Ahorita se los enseño Aquí Refacciones Más refacciones Este edificio De este lado Creo que es donde Tienen Donde Están los arraigados Bueno Lo utilizaban como Pues sí Para Para el arraigo De personas Cuando Necesitan más tiempo Para Investigar Los delitos Les dan arraigo Y aquí Aquí estaba Pero no sé Si siga funcionando Debe de estarlo ¿No? Es el eje 3 Me parece que para acá Ya está la colonia Buenavista 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 Otra colonia Muy bonita De aquí De la Ciudad de México Turística Sobre todo Y ahorita Pues no se ve Absolutamente nada ¿No? ¿Cómo que no sabes? Ayasís Ayasís Pues no Bueno Sí sé Que es de arraigo Pero no sé Si siga funcionando Este Pues está todo vacío Hay un montón De vecindades Aquí Que dejan Sus puertas abiertas Mucha confianza ¿No? Y aquí De este lado Pues también Hay un montón En la tarde Hay un montón De gente Aquí vendiendo Y ofreciéndote Pues las refacciones Todo ¿No? ¿A qué le falta? Ahorita te lo consigo De volada ¿Te falta la llanta Del otro lado? No ¿A qué no? Ya te falta Porque te la chingaron Más refaccionarias Y más refaccionarias Un montón de vecindades Edificios nuevos Para allá No sé que haya Pero Se ve feo Estoy cerca del viaducto Ah Está Está ¿Qué es esa calle? Donde venía Hace rato ¿Qué les dije? Doctor Berto Muchas calles Muchas calles Aquí Todas bien oscuras Modulo de policía Todo grafiteado O sea De plano Si es que Un chingo de gente Aquí Yo creo que Si ven que estoy grabando La gente Así se van a poner A brinco Espero que no Pero bueno No es mucho Lo que puedo enseñarles Porque no es muy grande La colonia Un montón de Transmisiones Reflexiones No sé No sé Que sea Pero Si es Super Super Peligroso Subete Ventanas Es el bunker Si es de arraigo Creo que estoy seguro Que es de arraigo Ese edificio Esa camioneta De hace rato Si me saco de onda Porque la vi Que estaba dando vueltas Es medio sospechosa Aparte de que Ya me dio frío Ya me dio frío Porque hace frío Ya ven que estoy Un poquito en plan Ya me dio frío Por la camioneta Que andaba ahí Este Me confío mucho De mi coche De que si corre bien La verdad es que Soy muy bien Que si salgo aquí A la derecha Llego al eje central Y ya me peleé Pero Pues si Esta Esta chiquita la colonia Bueno Esta grande Abarca desde el eje central Que borracho Que onda Este Desde Fray Servando Pero la parte interesante Es de este lado Como de Unas cuatro calles Antes del eje 3 Para acá Es donde esta Pues Más peligroso Porque Más para allá Por donde estaba Por la arena Pues ya Hay casitas Si Feas Pero la mayor parte Son edificios Este Nuevos O sea Tiran las casas Y hay edificios nuevos Entonces Esta llegando Gente nueva Aquí De este lado Hacia el búnker Pues si No hay mucho Que mostrar Del otro lado Esta la colonia obrera Otra colonia toda fea Nada más No le digan No Ya la courier Porque luego Se enoja De que andamos Insultando Su colonia Aquí esta El eje central Esas quesadillas De allá Dicen que son Muy buenas He traído Aquí a clientes Y no nada más Uno Sino a varios Que me han dicho No llévame ahí Cuando vengas Que tengas hambre Que no sé qué Yo si Güey Ya menos Me voy a andar Parando ahí Porque normalmente Trabajo de noche Entonces Me voy a andar Parando ahí Otra cosa Muy Pues bueno Como se ve En todos lados Un montón de prostitución De este lado El eje central Recién Este Les dieron Una manita de gato Estas cosas amarillas Que están aquí A mi derecha No estaban Entonces Cuando se hacía Un chingo De tráfico La gente Se metía Aquí al carril Del metrobús Del trolebus Perdón Y este O sea Rebasado Ya no te puedes meter Porque ya están Esas cositas acá He visto un montón De policía Cada rato Pero Se me hace Que no es lo suficiente Porque Sigue habiendo Un montón de delitos Y de hecho Ya me pararon Por aquí Una vez Vaya pasando Y bueno Mejor párate Me revisaron Absolutamente Todo Todo Me revisaron Y yo pues revísale Carna No traigo nada Parezco maleante Pero no traigo nada Así que Pues bueno Si no No hay nada interesante Esto está Creo que Le tengo más miedo A la doctora Es que a Tepito Yo creo Porque He visto He ido a Tepito Adentro de Tepito Y está Mucho más tranquilo Que aquí Está más solo Hay menos gente Y aquí Pues como pudieron ver Ahorita Hay un montón de gente Está mandando en la calle Y todo eso Si esa gente Como ya les dije anteriormente Le vale madres Que pase la policía Y se los lleve Pues entonces Cuídate Porque si estás En una colonia Así medio fea Y seguramente No les dicen nada A la patrulla Porque Están a ser colonias Donde agarran a uno Y sale toda la colonia Se les hace el paro Sean familiares Sean amigos O sean lo que sean Les aseguro Que salen todos Y se las hacen a todos Entonces Los policías Pues también Para que se arriesgan Pero si No hay otra cosa Interesante Por aquí Por este lado Nada más Que conocieran Como es de noche Nunca vengan Nunca Es más Ni de día vengan Si ven por aquí Bueno Ni modo Pero si pueden evitarlo En la medida de lo posible Mejor no vengan No pidan Uber Porque luego si nos da miedo Venir para acá Ya no sabemos Si nos van a robar O no Había una patrulla Ahí tomando fotos Este Si A veces hay A veces hay hasta Convoy De policías De 5 o 6 patrullas Aquí dando vueltas Nada más El otro día También por cierto Estaba viendo Que le estaban pegando A una muchacha Aquí El El güey ese Yo creo que era Su pareja O no sé qué era Y la chava Trataba de defenderse Como podía Pero el güey ese Le estaba dando unos madrazos Como si fuera un hombre Así La verdad es que Le iba a aventar el coche Pero Después dije No Y si me meto en un problema Y si sale alguien más De por aquí Y piensan que Lo estoy echando un montón Y hasta el carro Me quitan o algo así La verdad es que Me dio desconfianza Y no hice absolutamente nada Estuvo mal Porque la verdad es Y estuvo raro Porque normalmente Siempre me meto Cuando hay problema así A veces no pienso Ni en las consecuencias Y me ando bajando Y ando ahí Alegando El caso es de que Cuando dejó Cuando el güey este Como que la dejó tirada O sea La tiró al piso Y se fue corriendo Esta vieja Vi como se paró Estaba yo parado El otro lado de la avenida Vi como se paró Y fue tras de él O sea Le estaba rogando Yo creo que Pues no la dejaron Algo así se veía La verdad es que Tampoco escuchaba yo Que le estaba diciendo Pero Algo así se veía Como que le estuviera rogando Así de No me dejes Que no me metí La neta Porque Quien se que hubiera pasado Aquí pusieron Un Smart Fit Es este Que está aquí Está cerrado La mensualidad que paguen No incluye la seguridad Afuera Así que tengan cuidado Está justo afuera Del metro obrera Me parece Creo que es el metro obrera Metro doctores No estoy seguro Pusieron esas cosas Pues yo creo que Para que no se metiera la gente Ahora que está cerrado Y se pusieron A grafitearlas No dura absolutamente Ni madres Aquí En la ciudad Menos Aquí en estas colonias Que están así Medio feitas Aquí tengo un amigo Este Me hice amigo De un limpiaparabritas Después de que pasaba Y pasaba Y pasaba Y el güey me echaba El pinche jabón Y se la rementaba Un día estuve a punto De bajarme Y reclamarle Después me hice amigo De él Entonces A veces paso Y pues le dejo Un 10 Se droga el güey Pero Este Pues bueno Ya sabrá Lo que hace A mí lo que me conviene Es tenerlo de mi lado Porque pasa Chino ¿Cómo estás? Y la chineada Entonces Pues entre más amigos Mejor Así Yo lo veo así Como que Si un día Me pasa algo Allí en ese semáforo Y está él Estoy seguro Que va a decir Ey No le hagan nada Lo conozco O a lo mejor Se le quitaron siempre Dale 50 Porque es mi cuate Yo sé Espero que sea así Este Si lo ven Pues no sean así De hecho una monedita Trabaja aquí En este semáforo De Freiser Bando Y el ex central El chore 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 Chubolas Chido Estoy haciendo un video Saluda a la banda Cuando pasen por aquí Regálenle una moneda A ver Ahorita te veo Regálenle un puño ¿No traes? Trae Hijo Acabo de ver Esa vez ayer Que desmayaron Unos güeyes Y ahorita Estaba la La Estaba la ambulancia La verde No estás Le metiendo en pedos Era una vergüenza Y ahorita Estaban ahí Una ambulancia Verde Unos cocos Vale Verda No Pues ten cuidado Unos tubazos Ya sabe Qué pedo Ahorita voy A ver qué pedo A ver qué pasa Ahorita voy a mandar A que se dé un roll Para allá A ver qué pedo Pues sí Mejor No te vayan a hacer algo Cámara Bueno Ya conocieron a mi compa El chore Está loco El güey La verdad Y prefiero tenerlo De mi lado Porque Este pinche semáforo A cada rato Me toca en rojo A cada rato A cada rato Ya sea de tarde De noche Lo que sea A cada rato Y siempre está ese güey ahí Siempre La verdad es que Prefiero regalarle Cinco pedos Para tenerlo de enemigo Porque sí Yo nunca me he hecho Nadie Nunca he sabido Así Según me cuentas Sus cosas De repente Madre Una ocasión Pasé Por aquí Y vi una ambulancia Parada ahí Aquí en este semáforo El caso es de que Me paré Porque sí Dije ¿Será o no será? Me bajé Y estaba el güey Arriba de la ambulancia Dice que le habían dado Unos tubazos Un trailero Dice que Pues le aventó el agua Y pues el trailero Ya Obviamente Pues El aire es limpio Para ahorita Ya sabes Lo que tú tienes La verdad es que Yo también Les he reclamado Luego se pasan De lanza La verdad Este Y se bajó El trailero Le dio unos tubazos En la cabeza Tenía un agujerote Yo pensé Que la verdad Aquella vez Ya Este O sea Ya lo habían matado El güey Otra cosa Interesante Por acá Ay güey Creo que ya me pasé Sí Sí Ya me pasé Creo que es genial Es otra cosa Bueno Si lo ves Y te desmayas La verdad es que sí Pero como te digo Para ti Prefiero tenerlo de amigo Que tenerlo de enemigo Sinceramente Este Ya lo bueno Pues te llevo Como tres años aquí Digo ese pinche semáforo Siempre que paso Siempre me tocan rojo Y Es muy difícil Pasártelo Aunque sea de noche Porque Pues esto Esa avenida Fray Cervano Aunque sea de noche Esa avenida Vienen en chinga Los de Fray Cervano Y la verdad Es que sí Tienes que tener cuidado Como son dos carriles Que vienen en el mismo sentido Sí te cuesta trabajo Pasar ese semáforo Entonces te tienes que parar O fuerzas ahí O sea no es de que quieras Es de que te tienes que parar Porque te tienes que parar Entonces te digo Entonces te digo Prefiero hablarle A que me pare Y yo un día ahí Me fuera a saltar Porque yo no le hablo Porque no me conozca O lo que sea Y no Ya siempre que paso Y algunas veces Ahora Este tiempo después Así hay Así como que Hay más limpia para A veces hay como unos 10 Ahí En la tarde Y de repente Se acerca uno Y no No, no, no Güey Y así como que No sé Ya se acerca a él Me saluda Así como Ah lo conoces O es tu compa Ok Ya como que Ok Ya no hacemos nada Porque si da miedo A veces De que pues Le diga uno No A un limpia para avisar Así Ya sea que te pateen En el carro O algo de sentido contrario No sé que estoy haciendo Este Pues si no Que te hagan algo Entonces bueno Compa No pase Ni siquiera pasar No Conozco al chino Ah güey Un chino de gente Aquí viviendo En la calle Vean nomás Así está la pinche Pobreza aquí La pobreza Y también El gusto No Por estarse drogando Porque la mayor parte De la gente aquí Pues también está aquí Por gusto La verdad es que Les voy a contar algo Ya me pongo A contar mejor Mis niñezas Pero bueno Hubo un tiempo En el que Fue en mi casa A tener como Tres Hace 14 años Que Pues ya Trabajaba yo Y todo el rollo El otro día Pues mis trabajos Y lo chingado Rentaba yo Un cuartito Y pues ahí Tenía mi casa ¿No? El problema Aquí Las barras Como me desvido El pinche tema ¿No? Pero El barrio chino Miren El barrio chino A estas horas Está Completamente vacío No en compra Con la basura Yo estoy bien Bien seguro De que Las pinches drogas Las conoce uno Por la sociedad En la que vive Y sobre todo Por los amigos Siempre 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 Probe el activo Probe la piedra Probe la mota Pero lo peor El activo A lo que voy Es Teniendo yo Rentaba mi cuarto Una camita Y todo eso Y como no me voy a dejar Meter a mis amigos Ahí Me iba con ellos A la calle Nos dormíamos En un camión De agua abandonado O en una iglesia Nos metíamos En una iglesia Me llevaba mi cobija Y nos dormíamos En la calle O sea Así Teniendo mi casa Teniendo esto Eso es a lo que voy O sea Esta gente A lo mejor Si no tiene lana Si es pobre Pero ha de haber Uno que otro Que pues no le late Estar en su casa Y está aquí Drogándose O sea Le gusta estar Estar aquí O sea Lo hace por gusto Ya no es por necesidad Entonces pues A veces por eso Es de que Luego no les creo Ay no Hay que una moneda De la chica La chica Teatro Metropolitan Este teléfono La desventaja De este teléfono Es que Tiene como que El Zoom activado Y casi no puedo Está muy cerca Empieza a grabar Muy cerca Otro Metropolitan A lo mejor Algunos de ustedes Vinieron por aquí Yo vine una vez aquí A un concierto No sé No me acuerdo A que vine Pero vine de la La secundaria Me mandaron para acá Cantantes Aunque intentes Olvidarme Te quita esa canción No lo sé Pero sí Hacía el tour Está Está peligrosa La trama de autores Pero sí me ha tocado Tengo un amigo De hecho De antiguo trabajo Que luego lo veo En la madrugada Llevan al auto No La verdad es que No voy El problema De esto No se enojen Por ejemplo En Uber Les voy a explicar En Uber Nunca vemos Hacia dónde van ¿Vale? Cuando O sea Nunca sabemos Su destino Si una vez Si un día Llega un Uber Y les dice Hoy es que Pues No sé Vas a la autores Pues sabes que Para allá no voy La verdad es que Bien taxista ¿No? Pero si nosotros Supiéramos A dónde van Desde un inicio Ya decidiríamos Si vamos Si tomamos el viaje O no lo tomamos Y no les hacemos Perder el tiempo Si me entienden No sé Qué es este edificio Pero se ve chido Un otro clon Así como ¿Quién sabe? En Valdera ¿Cómo de pasada? Ah pues estoy juntando Mercado de la Ciudadela De la vez pasada No sé si se acuerden Que venimos por aquí Creo que de hecho Fue el primer video O el segundo video No recuerdo Ese de allá enfrente Creo que era un cine Bueno dice Hay cine Probablemente era un cine Este edificio Que hasta aquí Lo que les digo Hay un chingo De edificios abandonados Que Pues qué pasó con ellos O sea Dónde está el dueño O El gobierno ¿Por qué no lo recupera? Y los convierte En otras cosas ¿Si me entienden? Este es el pinche palco Que les había hecho La vez pasada Están ahí planeando Hola bombos ¿Jalas o no jalas? Un poquito más de Gente hoy aquí Que la ves pasada Es para mayores ¿Eh? Vino que les digo Vino como empieza Piché wey Que pedo Veo un carro ahí Que me vale madre Este Llamándome aquí Enseñando Si voy a querer No voy a querer No voy a querer Esta madre Este Me digo que les vale A estos wheels Les vale madre Sea hombre Sea mujer Sea quimera Sea lo que sea Se ofrece Pero bueno Pues así Así el pequeño tour Otro día les doy un tour No, no creo La verdad es que La doctora es de día No creo para nada Porque si me andan Arrebatando el celular Ahí Si llego Si llegan a ver Que ando grabando Ahorita porque esta noche Casi no hay gente Pero de día Como está todo lleno de baches Y como a veces Se paran así Uno enfrente del otro O sea Si hay momentos En que te quedas detenido En una esquina O entre unas calles Y yo creo que si En una de esas Se andan acercando Y presta La verdad es que No, no creo Todos estos videos Voy a tratar de grabárselos En el día Otro día Que tenga un poquito Más de tiempo O tal vez un día Que descanse Ahorita no estoy despreparado Porque pues Tengo que estarle chingando A los demás Porque No son la chamba Este Pero si De día voy a tratar De hacérselos Nada más acuérdense Para que vean Como es de noche De noche No creo que Muchos de ustedes Visiten estos lugares Así que bueno Pues tienen una oportunidad De verlos ahorita Este No creo que tengan ganas De ir a visitar Esas colonias de noche Tampoco Pero pues bueno Pues hasta aquí Vamos a viajarlo por hoy Ya conocen Todo este camino Este camino Siempre es el que tomo Este Uyense mucho Lávense las manos Compartan el video Para que haya más gente Hoy tuve un poquito Más de gente Creo Otros días Viéndolo en vivo Si no De todo más Que lo vean ahí Aunque no sea en vivo No me interesa Si estés de aquí Pues también lo compartan Y pues bueno Haya más gente Que conozcan Por acá Nos recomiendan Más cosas Ya me han recomendado Algunas Que fuera Coyoacán No he tenido oportunidad De que me dejen por allá Pero Coyoacán Es muy bonito Muy muy bonito Y tenebroso Tenebroso Tiene que ir Sus curas Pero porque así Es su estilo De esa De esa colonia Este Les recomiendo Que voy a ir por allá No sé Recomiendanme otra cosa He ido a las piráminas En un viaje Creo No recuerdo He ido a Toluca Vamos a ver Que otra cosa Por ahí les comparto Vale Me transcribanse mucho Ya salieron Más noticias feas Hoy No quiero dárselas Para que no se preocupen Están ahí en mi face Hice un chat De stickers Por cierto Este Búsquenlo ahí En mi perfil Que si no te lo comparto Para que se metan Es en Whatsapp Para que me pasen Sus stickers Quiero más stickers Stickers Tengo como Unos diez mil Por si alguien los quiere Entonces ahí búsquenlo Está ahí en mi perfil ¿Qué más? Pues nada más Vale Cuídense mucho Y pues nos estamos viendo Muy pronto Ojalá y esto pase Pronto Y yo creo que Si pase pronto Y salimos todos bien Vamos a hacer Unas dinámicas en vivo No en la noche Porque es muy de madrugada Este Pero tal vez Si de día A lo mejor No sé Me pongo a hacer una en vivo O algo Y si estoy cerca De su casa Y me saluda Por una despensita O algo Vale No ahorita De una vez Les aclaro No en este momento Porque Aunque ando en la calle No tengo contacto Con absolutamente nadie Por lo menos Trato de no hacerlo Entonces Este Pues si no No puedo ver yo Nadie ahorita No saludo a nadie Si encuentro un amigo En la calle La verdad es que Ah ya si de lejito Hola ¿Cómo estás? Aquí en mi trabajo Pues tengo la oportunidad De que Pues la mayor parte De la gente Que viaja aquí conmigo Es una sola persona La orden es Siéntate en la parte de atrás Lo más Bueno No se puede No mucho Dejarse mucho aquí en el coche Pero Así Pégate a la ventana Cuando tú se pega De su lado Y punto Son cero Saludar de mano Si he recibido efectivo Si traigo mi jelecito Me lavo las manos Luego inmediatamente Traigo mi light Entonces si No, no puedo hacer Dinámicas ahorita Porque por más siquiera La verdad es que si Estoy medio traumado Con eso Entonces Si los veo en la calle Y no los saludo de mano No se vayan a enojar Este Pues no Estoy tratando de Cero contacto Con nadie En la calle Pues si Digo Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Y sobre todo Pues también Para que se cuiden ustedes Como saben que Pues a lo mejor Yo no traigo algo Y pues no tengo síntomas Ni nada No se saluden No saluden a nadie En la calle No sabemos si están enfermos O no Eso es Lo primordial para cuidarse Y si saludaste a alguien Mira Tu jelecito O hasta que llegues a tu casa Pues ya Te lavas las manos Con jaboncito Todo rollo De los cubrebocas Pues no Hay Ya hay A favor y contra Que unos dicen que sí Otros dicen que no Yo sigo con que no Porque pues hay que hacer El desabasto Y después Los mañosos Que suben los precios De los cubrebocas Por la alta demanda Ahorita Pues solamente Este Personal de salud Es lo que los necesita Es más Si tienen ahí No los ocupan Llévenlos a un hospital O algo Porque los están ocupando Más ahí Este Si tienen A lo mejor Guarden unos 10 O algo Para cuando salgan A la calle Pues pongan A lo mejor Algo así Y es más Crea un poquito Más de Conciencia Porque lo ven A uno Con un cubrebocas O algo Y piensan Que está enfermo Y ya Ni se le acercan Entonces así Como que Va a guardar Su sana distancia Pero bueno Pues A ver que me encuentro Por la mañana A ver que les comparto Ya saben Después de las cosas Y media Vale Cuídense mucho Compartan el video Atiqueten a sus amigos Para que conozcan o algo Y mándenme por mensajes Sus recomendaciones Vale Cuídense mucho Bye